¿Qué es la convocatoria de la Nación? En realidad la convocatoria que hemos hecho tiene que ver con una noticia de ayer a última hora que hoy está reflejada en todos los medios, que es el traspaso, la remesa de una suma de dinero de la Nación, de la parte de vivienda, destinada a dos obras que son muy importantes para toda la comunidad de Chivicoy y que han tenido una historia no muy agradable, como son las obras del Plan Federal II y la famosa obra del Complejo Federación. La realidad es que tenemos una información de un vocero oficial, concretamente Daniel Oxandaberro, me llamó personalmente para comentarme esto, no tenemos la información formal, que no hace falta tenerla, pero lo que sí, todo esto, las cifras que se barajaron de 1.900.000 para una de las obras y 800 y algo para la otra, obviamente tenemos que verificarlo el lunes en las cuentas bancarias, descarto que esto va a ser como esta gente nos informó. Y la verdad que queríamos plantear dos planos de todo esto, por un lado los términos económicos que sinceramente en función de lo que representan todas las obras, estas dos grandes obras, son números chicos, pero que tienen un alto contenido simbólico a nuestro entender porque es el reinicio de estas dos obras y es el primer envío de dinero para reactivar estas dos obras. Y eso sí creemos que es una buena noticia. Esto tiene que ver con las gestiones que hemos realizado, fundamentalmente el Secretario de Obras Públicas, con la gente del Ministerio que nos atendió siempre, de infraestructura, Baldo, Majuan, también participó gente como Xanda Berro, dándonos una mano en todo esto, cosa que agradecemos, siempre lo hicimos, que dijimos que siempre habíamos sido muy bien tratados y bueno, en principio se están cumpliendo las promesas que nos habían hecho. Esto también nos abre una expectativa favorable para otra cosa que la verdad nos desvela y es que también empiece a venir la plata para las obras del FONAVI. Toda esta obra del FONAVI tiene la particularidad que la mitad del dinero que falta venir es plata que ya ha puesto la municipalidad, son aquellos famosos 8 millones de pesos que el municipio puso y nunca pudo recuperar. Tenemos la información oficial de que de uno de los dos acuerdos, o sea, la mitad de este dinero ya está en economía, ya está en economía. Espero que no se haya ido en el maletín del Ministro Prat-Gay y siga estando en los escritorios de las nuevas autoridades, pero esto sinceramente nos hace pensar que si ya salió esta plata, probablemente, como nos prometieron, en el mes de enero vaya a salir también la plata del barrio FONAVI, que la estamos esperando de manera, digamos, importante porque hay mucha plata que recuperaría el municipio. Y lo que también me tomo un minuto para aclarar, hay una información en el diario local que habla de que con esto se terminarían las obras. A ver, información absolutamente inexacta. Esto, como nos dijo la gente del Ministerio, y como incluso está en los títulos, y ustedes todos en cada uno en los medios que manejan han destacado, esto es para empezar a reactivar esas obras. ¿Qué pasa? Hablar de vivienda en Chivicó es un tema, como en todos lados, absolutamente sensible. Y es probable que haya gente que mire eso y dice, bueno, con esto van a terminar la obra y el lunes van a estar diciendo dónde me puedo anotar para ser beneficiario de una de estas viviendas. La verdad, esto, Eduardo lo va a explicar, es un reinicio. Chiquito, en función de lo que falta. Pero celebramos que así sea y tomamos la parte buena de todo esto, que es esto que les decía del reinicio.